¡Hey! ¿Qué tal? Gente de YouTube, estamos en un nuevo mini noticiero express, aunque también podría ser el noticiero 2.0 de esta semana, porque el noticiero de las bonificaciones y de los descuentos se los subí desde el jueves pasado, que se los dejo en la esquinita por si no lo vieron. Así que aquí les traigo una actualización de todo lo que se leen esta semana, aparte de lo que les puse en el anterior noticiero. Así que si este video les gusta, se los agradeceré muchísimo si me dejan su grandísimo like. Y por supuesto que todo el mundo se suscriba aquí al canal que es totalmente gratis, porque estamos ROA, tu 400.000 suscriptores. Y ahora sí que sí, comenzamos. Y ahora para comenzar con la primera noticia de esta semana, tenemos a 3 nuevos vehículos que se añadieron a la lista de vehículos del podio del casino. Me refiero a que esos vehículos que les voy a decir van a aparecer en la ruleta del casino en las próximas semanas. Solo por si les interesa, pues ya no se los compren y así los tendrán gratis cuando salgan. Que para comenzar tenemos a la motocicleta Electro, la cual tiene un precio de comprar ahora de 997.500 dólares, o un precio especial de 750.000 dólares. En segundo lugar vamos a tener a la Outlaw, el cual tiene un precio de comprar ahora de 1.268.000 dólares, o un precio especial de 951.000 dólares. Y el último y el que sin duda fue el que más me encantó de todos los vehículos que van a salir próximamente en la ruleta del casino es el Ader. El cual tiene un precio de comprar ahora de 1.000.000 dólares. Que para los que juegan GTA Online desde sus inicios saben que este es un coche que no importa el lugar, no importa cuándo, siempre va a ser un coche que derrama facha donde sea. Y ahora también pasamos con el vehículo que se filtró que va a estar próximamente en el vehículo de regalo del Club de Coches de los Santos. El cual únicamente se filtró uno y este es el Previon. Que de hecho es de los nuevos que metieron con este nuevo DLC. El cual tiene un precio de comprar ahora de 1.490.000 dólares. Y un precio especial de 1.117.500 dólares. Está bastante bonita y bueno, mira, si es gratis, mejor. Bueno, gratis entre comidas porque tienes que hacer el desafío, bla, bla, bla. Y aparte de todo esto, el día de hoy Rockstar también metió una actualización en segundo plano. Es decir, de esas actualizaciones en las que ni siquiera te das cuenta pero te metes al GTA y ya está hecha. Bueno, ya, lo que metieron con esta actualización en segundo plano fue que ahora una vez entramos al área de Test Track. Es decir, al circuito de pruebas pues se deshabilitan algunos contactos del teléfono. Y que según dice aquí la información de Rockstar que lo hicieron con el motivo para poder eliminar varios glitches que había con él. Es que en serio yo me puse a ver esta información y dije ¿Cómo es que le hacen para tener glitches o encontrar trucos utilizando los contactos del teléfono? En serio, yo cuando vi esto me quedé loquísimo. Aunque bueno, ya está parchado. Y hay otra cosa que yo les quería aclarar porque no sé si se acuerdan que esta semana en el desafío del vehículo de regalo del Club de Coches de los Santos. Para poder llevarte el vehículo gratis que en esta semana de hecho es el FUTO GTX. Tenías que hacer un desafío el cual muchos dijeron que estaba súper complicado porque el desafío dice que tenemos que ganar 3 carreras, es decir 3 arrancones durante 4 días seguidos. Es decir, para el final de los 4 días haber ganado un total de 12 arrancones. Por lo cual obviamente muchísimos se enojaron porque dijeron que era una locura de desafío. Y sinceramente pues sí lo es. Pero resulta que simplemente con ganar una sola carrera al día durante 4 días seguidos ya con eso te llevas este vehículo gratis. Es decir, que al final de los 4 días hayamos ganado una carrera al día, por lo tanto 4 en total. No, 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 en serio, tremendos trolazos los de Rockstar. Así que por si estás cerca de completar las 4 carreras pues simplemente aprovecha estos días que faltan antes del jueves para que te lo lleves a este coche totalmente gratis. Aunque eso no es todo en cuanto a lo que salió de la actualización de segundo plano. Ya que también parchearon los trucos que se podían hacer con la ropa del Club de Coches. Sí, ese truco el cual yo ni siquiera sabía que existía en el cual simplemente tú te cambiabas una prenda una y otra vez y te subía el RP infinitamente. En serio, vaya locura de truco. Ahora ya con esto entiendo por qué había tanta gente con nivel 100 o nivel 200 del nivel de reputación del club y apenas era el segundo día del DLC. También con esta actualización arreglaron el problema que cuando tú llegabas a entregar algún vehículo de los de nuevo negocio, pues el punto amarillo no te lo detectaba como que tú ponías el coche encima y aún así no te lo daba como entregado. Pues ahora con esta actualización también ahora ya se resolvió. Aunque aquí uno acaba la cosa porque también parchearon un truco que se podía hacer con el Coil Ciclón. El cual este truco consistía en que simplemente tú podías manejar este coche, el Coil Ciclón, dentro de los Car Meetings. Es decir, tú podías ahí estarlo manejando, chocándole a los demás y atropellando personas. Así que eso ya quedó totalmente parchado. Aunque eso sí, el truco de Godmode para ser invencible, bien gracias a los de Rockstar, ni siquiera se habrán dado cuenta seguramente. Y ahora ya, pasando de la actualización en segundo plano, les tenemos que solamente quedan menos de 24 horas para poder llegar al nivel 20 de reputación del club de coche de los Santos. Ya que si llegas al nivel 20 de reputación del club de coche de los Santos, teniendo como límite el día 18 de agosto que es el próximo miércoles, te darán una recompensa de 250 mil dólares. Así que si tú ya eres nivel 20 o superior del club de coches, pues ya con eso tendrás tus 250 mil dólares asegurados. Y si aún no eres nivel 20, pues apúrale porque ya se cierra mañana. Y ya como una última cosa de este noticiero que por eso les digo que es muy express, les traigo más información la cual en serio ya asegura prácticamente por completo que tendremos una trilogía del GTA a finales de este año. Comenzando con que TESFUN2, uno de los mayores filtradores de GTA V Online que existen en todo el mundo, no solamente confirmó que va a haber una remasterización de la trilogía, sino que ya hasta nos dijo que también va a estar disponible esta trilogía para la Nintendo Switch. En serio, esto es algo increíble. Porque también recuerden que hace como dos o tres semanas los de Take to Interactive en su resumen financiero de cada año, pues publicaron que aún tienen tres juegos por lanzarse este año que resta, en los que no vienen incluidos la remasterización del GTA V. Y si aparte a esto le sumamos que han estado tumbando muchísimos mods sobre la trilogía de GTA de PC, pues creo que esto es prácticamente un hecho. Pero aquí viene un nuevo rumor al cual este sí no creo que sea real, pero bueno, de todas formas se los comento. Ya que se menciona que esta trilogía de GTA será anunciada el próximo día 19 de agosto, en el evento de Sony que se llama State of Play. Aunque eso sí, Sony no ha dicho nada acerca de que se hará o no este evento. Ya que en caso de que sí se hiciera el día 19 de agosto, es decir, este jueves, pues se tendría que estar anunciando prácticamente el día de hoy 17. Aunque cualquier cosa yo les avisaría por la sección de la comunidad del canal. Pero aquí aún no acaba la cosa porque les traigo un bombazo ya que encontré un post en Reddit, en el cual viene recopilada toda la información que se sabe hasta el momento sobre esta supuesta trilogía de GTA. Y en serio vienen cosas que yo ni siquiera me lo había imaginado, pero tienen bastante sentido. Que de hecho si lo quieren leer con más detenimiento se los dejaré aquí abajo en la descripción, aunque se los estaré poniendo en la pantalla. Y es que eso se remonta hasta octubre del 2019. Ya que en este año Rockstar Games junto con Rockstar Dundee, que es el equivalente de Ruffian Games, el cual es una desarrolladora de videojuegos británica con sede en Dundee, por eso se le llama Rockstar Dundee, pues anunciaron en ese año que empezaron a trabajar en conjunto para futuros títulos de Rockstar Games, de los cuales no se especificó ninguno. Y tú podrías pensar aquí, bueno, se llama un poco la atención, pero podría ser otro cualquier título de Rockstar Games, no a fuerza la trilogía. Pero atención con eso, ya que en ese mismo año del 2019, en el 20 de septiembre, los mismos de Rockstar Dundee, que son los de Ruffian Games, anunciaron que estaban contratando gente que les ayudaran a remasterizar los sistemas de interfaz de usuario en diferentes multiplataformas. Así que, eh, eh, ya entendieron por dónde va la cosa, ¿eh? Aunque después de eso ya no se dijo absolutamente nada por parte de ellos. Aunque aquí aún lo acaba el chisme, porque si ahora nos vamos hasta el 9 de febrero del 2021, le preguntaron en una entrevista a Strauss Zennig, el cual es el CEO de Take-Two Interactive, sobre una posible remasterización de esta trilogía de GTA. Aunque aquí en su respuesta simplemente dio las gracias que tenían un muy buen equipo de trabajo junto con Rockstar Games y Take-Two Interactive. Pero que más allá de eso, los demás anuncios se harían a su debido tiempo. Es decir, no cerró la posibilidad de que sí hubiera una remasterización de esta trilogía. Simplemente lo dejó con la duda al entrevistador. ¿Pero qué pasó un poquito después del 18 de mayo del 2021? Pues Rockstar hizo un anuncio en el cual adelantaba muchísimas sorpresas sobre el vigésimo aniversario del GTA 3. En el cual en esta publicación los de Rockstar simplemente dijeron que tenían unas cuantas sorpresas ahí guardadas para los jugadores de GTA. Obviamente relacionado con el GTA 3. Y pues hasta la fecha ninguna desarrolladora de Rockstar Games ha dicho nada acerca de este tema. Pero seamos sinceros, con todas las indirectas que nos están mandando hay muchísimas posibilidades de que sea así. Pues hasta yo podría apostarles de que sí será realidad esta remasterización. Porque si no, no le encuentro sentido de que Rockstar esté haciendo todo esto. Porque puede ser que tal vez simplemente no tiene nada que hacer con todo lo que se está ganando del GTA 5 y está ahí nada más trolleando a la gente. Que también eso sí es una posibilidad muy real, ¿eh? En serio, no se imaginan la emoción que yo siento que cada día que pasa y aumentan los rumores. Con solo imaginarme volver a jugar el San Andreas con CJ ahora en HD con las 6 estrellas. Solo imagínense eso. No creo que yo sea el único que hasta le brilla en los ojos. La nostalgia, pa, la nostalgia. Así que hasta aquí este mini noticiero express que yo sé que ya al final se largó un poco. Pero que aún así espero que les haya gustado muchísimo. Y que si fue así se los agradeceré muchísimo si me dejan su grandísimo like. Ya que vamos a por la meta de 10 mil me gusta, 10 mil likes. Y por supuesto que absolutamente todo el mundo se suscriba aquí al canal que es totalmente gratis. Porque estamos ROAD, tú 400 mil suscriptores. Y solo decirles que recién inauguramos un nuevo canal en el server de Discord de aquí del canal. Para todos aquellos que les gustan los coches mod, el tradeo y todo eso. Pues ahí se los dejo el server de Discord aquí abajo en la descripción. Y recordarles que de ratito a la 1 de la tarde, hora del centro de México. Estaré en directo por mi canal de Twitch. Por si gustas pasarte eres totalmente bienvenido. Pero ahora sí que sin más ya saben que yo soy Warres Barla. Me despio hasta aquí el videazo del día de hoy. Y sin más, hasta más, chao. ¡Suscríbete al canal!